Después de viajar a través de los continentes y probar la gastronomía de infinidad de países, Levi Bertrand Zamba decidió quedarse en su lugar favorito de todo el mundo, según comenta Tijuana, y traer aquí una muestra de todos esos sabores en un evento del 11 al 15 de junio. Posterior al éxito obtenido en su primera emisión, en 2013, se busca repetir la hazaña y congregar a más de 10 mil personas en total durante el festival. Los tipos de alimentos son diversos, como comida española, italiana, de la India, comida de África, comida de Japón, comida de Colombia. Tenemos una oferta como unas 20 propuestas gastronómicas y también lo que son bebidas, que son vinos, pero enfocamos más en vinos de la región para también destacar lo que es la propuesta vinícola que hay ahorita en la región, que se está conociendo cada día más. En Tijuana, UTV Unirradio informa David Chirinos Cortés.